Recuerdo que, en este lugar, una noche inolvidable, una noche memorable, encontré. Recuerdo que, en este lugar, con mi vida destrozada, mi esperanza terminada, encontré. Y tú aquí, me llenaste de cariño. Y tú aquí, cortaste mis cadenas. Y tú aquí, me llenaste de alegría. Llenaste mi ser, me diste tu amor, Señor. Recuerdo que, en este lugar, muchas veces he llegado, con el corazón sañando. Y el Señor, por su amor, ha curado mis heridas. Me ha llenado de alegría y de amor. Y tú aquí, me llenaste de cariño. Y tú aquí, me llenaste de alegría. Llenaste mi ser, me diste tu amor, Señor. Habían pasado los años, aquí estaba enfermo, en la orilla del estanque. Y cuando el ángel bajaba. Pues no tenía que lo guiaras. Treinta años pasaron. sin el poder dar un paso. Y cuando el ángel bajaba. Venía otro y le ganaba. Pero llegó Jesús. Y con toda autoridad. Le dice, levántate. El momento obedeció. Qué grande es nuestro Dios. Su poder manifestó. Testimonio del poder. Para poder creer. Para poder yo creer. Él es el verdadero Dios. Sé cuánto tiempo tenga. De su enfermedad. Oh, cuánto tiempo ha sufrido. Hoy puede terminar. Dios sigue haciendo milagros. Pues se siente hoy su poder. Sigue clamando, mi hermano. Que Dios te va a responder. Y qué tal si es hoy. El día que tanto anhelas. Y lo que tanto esperas. Hoy lo puedes sentir. Pero llegó Jesús. Con toda autoridad. Le dice, levántate. Y el momento obedeció. Él es el verdadero Dios. Amén. 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 Amén.